Hola mi familia bonita, estoy más que contento de estar con ustedes nuevamente. Dios me los bendiga muchísimo y derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones. Y elegir nuestras instituciones republicanas por la única forma que se pueden elegir las instituciones republicanas. De acuerdo a esta constitución, la única forma que se pueden elegir las instituciones en la república, con el voto del pueblo. Bueno, con las nuevas máquinas es el sistema electoral más rápido que se haya conocido, que hayamos conocido nosotros. Y mira que nosotros conocemos de votos y de elecciones. Esta es la elección número 25 hoy. Cuando amaneció hoy, dije, llegó el día, llegó la hora. Tuvimos la paciencia, la sabiduría para esperar esta hora, para esperar este día. Y sacarnos de encima esa asamblea nacional nefasta, que agredió a los venezolanos, que trajo la plaga de las sanciones, de la crueldad, del dolor, del sufrimiento. Tuvimos paciencia, aguante, resistencia. Y hoy, con el voto, estamos haciendo justicia. Justicia estamos haciendo con el voto. Gracias por apoyar este su canal informativo. Dios me los bendiga mucho. Que Dios derrame sobre ustedes lluvias de bendiciones. No se olviden de suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que se le avise cuando subimos un nuevo video a este su canal. Nos estaremos encontrando en un próximo video informativo. Nos vemos, bye, chau chau.